...ocupa todo y ya llevamos una buena temporada y todavía seguimos sin saber siquiera la fecha en la que se podrá presentar Pedro Sánchez. Bueno, hay una fecha a tope que es el 27 del mes que viene. Claro, y que cada día el reloj se acerca más a esa fecha y ya veremos si no nos encontramos con una repetición electoral. Lo que sí es cierto es que ahora el hemiciclo está desmontado porque se está preparando la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias el martes que viene, el día 31, y hay otros cinco días más para poder volver a montar todos los escaños y la tribuna de presidencia que se ha desmontado, con lo que no parece probable que hasta al menos la semana del 7 de noviembre se pudiera celebrar un pleno de investidura. Bueno, sí. Se nos van a ir dos semanas, una semana entera, claro. Bueno, por de pronto, Pedro Sánchez ha avanzado con Sumar, que estaba cantado, ha llegado a un acuerdo con Sumar, sobre algunos asuntos un tanto polémicos, porque tenemos la reducción de jornada laboral con el mismo salario, cosa que no ha gustado a algunos empresarios, y luego está el anuncio de supresión de aviones en rutas en las que hay alternativa de tren de menos de dos horas y media de trayecto, que esto sí que es una locura. Claro, y es que además, vamos a ver, yo creo que muchas cosas, la gente, los políticos no se dan cuenta que los agencias que hacen tienen unas repercusiones enormes, porque la gente lo interpreta muchas veces como si fuesen cosas que se van a poner al día siguiente. Y bueno, pues fíjate, el tema este de los aviones, que encima lo explicó muy mal Yolanda Díaz, porque ni siquiera el pacto reflejaba lo que ella dijo, es decir, que no se había leído ni siquiera el propio pacto que lo habían hecho con su partido, el Partido Socialista, bueno, pues es que hizo que AENA perdiera 600 millones en una hora en la bolsa. Qué barbaridad. Ahora la economía está tan sumamente interrelacionada con todo, que cualquier noticia, pues hace que pierdan los inversores unas cantidades enormes de dinero. Pero bueno, aparte de todo, ese pacto también, en el que se dice que se va a rebajar una hora, el trabajo va ganando exactamente lo mismo, bueno, pues tiene soliviantado, evidentemente, a todos los sectores sociales del país y a los empresarios, porque, hombre, yo creo que una cosa de este tipo pues se debería haber consultado con todos ellos, al fin y al cabo le van a pedir a las empresas que sean las que pagan ese dinero, trabajando los trabajadores en menos tiempo y, sin embargo, cobrando exactamente lo mismo, es decir, que el esfuerzo se lo van a poner los empresarios. Al menos deberían de haber contado con ellos. Y la verdad es que, bueno, ese pacto que estaba cantado, como tú dices, pues ha traído ya suficiente polémica. Y me imagino que, además, a otros que participan en este vector de todo lo que es la investidura, pues no les gustará nada, porque yo me imagino que para el PNV, que es un partido que defiende a las clases medias, a los empresarios, unas políticas liberales y sociales en ese sentido, pues claro, este tema con los empresarios, pues gustará muy poco. Fíjate, por ejemplo, Repsol y Joshua y más, que ya dijo ayer, advirtió, que si no se dan garantías jurídicas en España a los empresarios, pues que podían pensar Repsol en... Se va a Portugal, tranquilamente. En Italia, en Portugal, claro está. Pues bueno, Joshua, ni más. Nadie tiene que olvidar que era el presidente del PNV hace unos años. Por tanto, claro, así estará la gente del PNV, lógicamente. Bueno, un poco enfadados, como me imagino que están enfadados, todos aquellos que trabajan en los aeropuertos de Valencia, por ejemplo, de Málaga, de Sevilla, en fin, se les está diciendo a los ciudadanos que no viajen en avión, cosa que es bastante discutible, porque se supone que existe una libertad de elección. Fíjate, el otro día hablaba con Lobato, con Juan Lobato, estuvo aquí en el programa, y él me decía, hombre, yo tuve una época en mi vida que tenía que ir mucho a Barcelona, y yo siempre iba en avión, porque me pillaba el lugar donde tenía que ir, me pillaba al lado del aeropuerto. Si hubiese tenido que ir en tren, pues sí, vas al tren, te montas en el tren, pero luego, cuando llegas a Barcelona, tienes que cogerte un taxi o tienes que coger un medio de transporte, porque no te pilla bien, y habrá lo contrario. Cada uno debe tener la oportunidad de poder elegir lo que quiera, porque lo siguiente puede ser tranquilamente decir que, como el coche contamina mucho, pues tampoco podemos ir en coche que vayamos en patinete, no lo sé. Claro, cuantas más oportunidades hay, mejores para todos, porque hay más empleo, y sobre todo porque además se abaratan los servicios. Si mañana el tren es el monopolio del transporte, pues evidentemente subirán los sueldos y será peor para... subirán el precio de los billetes y será peor para todos. Pero además es que, mira, Eli, este gobierno que se define progresista y que anuncia esta serie de medidas, es el gobierno que ha usado y ha abusado del Falcon hasta para ir a vaya a volar. Por ejemplo. Claro, entonces lo que deberían empezar es a dar ejemplo ellos de que no se malutilizan los recursos públicos que contaminan y a lo mejor le podrían pedir a los demás que se abrochen el cinturón, pero ¿qué pueden pedir cuando ellos han estado constantemente utilizando Falcon, helicópteros para ir a la propia capital de España? De un lado a otro, sí. A Torrejón, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está esa polémica. Por cierto, ¿cómo llevamos el pacto con Puigdemont? Porque ahí está el kit de toda la cuestión y de lo que al final va a depender la investidura de Pedro Sánchez, ¿o no? Claro, y el problema es que cada día hay una petición nueva y cada petición es más rocambolesca, porque bueno, ya parece que la amnistía la tienen cerrada, ya veremos cómo la van a llamar y cuando se presente el documento cómo está estructurada esa amnistía. Después se habló de la autodeterminación y ya parece ser que incluso está también superada la autodeterminación. Veremos cómo lo van a solventar esa cuestión. Y ahora están hablando del cupo, como el cupo vasco, igual para los catalanes. Bueno, como cada día haya personas que empiecen a aportar menos en la caja común y que evidentemente después se llevan los recursos de la caja común, pues cada vez vamos a tener que pagar más impuestos los que estamos en esa caja común. Y no digamos ya los madrileños o los valerianes, que somos los que más aportamos al fondo de solidaridad. Pero si también se retira Cataluña, como el País Bajo y Navarra, pues nos tocará que aportar más a ese fondo de solidaridad. Ya veremos hasta cuándo podremos hacerlo. Si conviene decir, oye, es que yo quiero ser igual que los catalanes y los vascos, porque es que ya no me compensa esta situación en la que estamos viviendo. Porque aquí parece ser que el más desleal y el que más grita es el único que obtiene beneficios. Los que somos leales y acatamos la Constitución, las leyes, y somos solidarios con las demás comunidades autónomas, resulta que al final nos toca cada vez rascarnos más el cinturón y callarnos porque no tenemos los mismos derechos que todos aquellos que alborotan y gritan. Pero bueno, no contentos con esto. Encima nos han colocado también que quieren, para verificar el pacto, un relator internacional, como si España fuese un Estado fallido, las rodalíes, es decir, las cercanías, es decir, que esto cada día es un hueso nuevo a derroer, que yo en estos momentos, que siempre he pensado que el pacto va a llegar, a mí me parece que bueno, que si llega ese pacto, es un pacto que nace muerto desde el principio, porque evidentemente van a tener que dar unas concesiones por parte de Pedro Sánchez que son muy complicadas de cumplir porque sería descoser por completo el país económica y legalmente. Bueno, a más o más, que dicen los catalanes, acaba de aparecer Esquerra Republicana, exigiendo una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, y es que el Estado reconozca para la amnistía que no existió delito el 1 de octubre. No se puede conceder una amnistía a algo que no ha sido delito y no se puede considerar que no ha existido un delito si lo que estás pidiendo es una amnistía. Para que exista una amnistía tiene que haber habido un delito antes. Es un despropósito todo. Yo me parece que cualquiera que observe realmente la Policía Española pensará, bueno, es que la gente se ha vuelto loca, pero es claro, evidentemente pedir que... Es como cuando se pediría que se diera la amnistía a toda la gente del proceso del 1 de octubre, pero que en esa amnistía no estuvieran dentro los policías que cometieron desmanes en aquel momento y que tienen causas pendientes con la justicia, porque esos eran maltratadores. No puede ser que se haga un doble rasero que la amnistía. Oiga, yo porque soy independentista, sí, pero nosotros, como no eran independentistas, pues no pueden tener amnistía. Bueno, pues es que todo es tan despropósito, tan despropósito como esto. Es decir, que encima no solamente se les dé la amnistía, se les dé la amnistía cuando además dicen que si pueden lo van a volver a repetir, y encima haciendo un acto de constricción y que salga el rey en un discurso a pedir perdón a Cataluña por los desmanes que ha cometido España contra ellos. Tremendo, tremendo. Bueno, la polémica del día la hemos tratado a primera hora de la mañana. Hemos estado hablando con un portavoz del Sindicato Unificado de Policía que junto con el Sindicato Unificado de Guardias Civiles están pidiendo protección y están pidiendo más efectivos para hacer frente a este repunte histórico histórico de la inmigración en Canarias. En lo que llevamos de años, es decir, en 10 meses, han entrado en nuestro país cerca de 43.000 inmigrantes, que es el doble de todos los que entraron el año pasado durante el 2022, el año completo. Claro, están pidiéndole al ministro del Ramón, en este caso el ministro del Interior, a Grande Marlaska. Primero, protección sanitaria, porque tienen que tratar con personas que no saben muy bien cuál es su estado de salud ni qué enfermedades pueden tener. Y luego están pidiendo también que se active algún tipo de protocolo de manera que se pueda saber si estas personas que están llegando a nuestro país tienen, por ejemplo, antecedentes penales. Claro. Y el costo es una cosa, que estamos hablando de una inmigración que está entrando fundamentalmente en bateras, a través del mar, a través del Mediterráneo, pero que no es el gran meollo de la inmigración, porque el gran meollo de la inmigración está entrando por los aeropuertos y los puertos. Lo que quiere decir que si son 43.000 personas las que han entrado, a lo mejor estamos hablando de cifras de más de 200.000 personas en un año lo que puede entrar en nuestro país, es que estamos asistiendo a una verdadera invasión. Y yo no quiero convertir el tema de la inmigración en un problema de orden público, pero quien lo está convirtiendo en un problema de orden público es quien verdaderamente, en primer lugar, está haciendo todo con nocturnidad y sin contar la verdad. Y en segundo lugar, pues está permitiendo con esa nocturnidad y falta de transparencia, pues que realmente vayan personas a la calle que se encuentren en sitios desconocidos y que no tienen más medio para poder subsistir de las actividades ilegales o la propia delincuencia. Y por tanto lo van a convertir en un problema público. Bueno, ya está haciendo el cambio que está habiendo en toda Europa, porque no es un fenómeno que solamente esté afectando a España. En Alemania, una persona como Scholz, que es un canciller socialdemócrata, está pidiendo ya que se devuelva a sus países de forma masiva a los inmigrantes irregulares. En Italia exactamente igual. Y Europa está cambiando el clima de la inmigración porque verdaderamente estamos empezando a notar un verdadero problema aquí. Y este gobierno lo ha hecho tan sumamente mal que, bueno, pues por un falso, por una falsa solidaridad, bueno, es que ya ha perdido hasta el más sentido de la lealtad institucional porque no ha sido capaz ni de contar a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos a dónde estaban llevando a los inmigrantes cuando son las comunidades autónomas y sobre todo los ayuntamientos los que se van a tener que encargar después de esos inmigrantes, de darles de comer, de darles cobijo y de todos los servicios que van a demandar. Bueno, me parece que se está haciendo la casa por el tejado. Y teniendo en cuenta una cosa, que en estos momentos la inmigración ha cambiado porque evidentemente antes, hace años, la inmigración, la gente iba y se integraba en los países de acogida. En estos momentos una buena parte de la inmigración no se integra en los países de acogida porque son de culturas diferentes y mantienen sus culturas y sus religiones. Y con una guerra como la que tenemos en estos momentos entre Israel y Gaza estas cuestiones religiosas se van a exacerbar y se pueden convertir en un problema muy importante en Europa y por consiguiente los políticos empiezan a tomarse en serio este problema y empiezan realmente a colaborar unos con otros o si no, a quien va a perjudicar sin duda alguna va a ser a los ciudadanos. Bueno, pues así tenemos que cerrar la semana veremos a ver qué es lo que nos depara la siguiente, hombre tenemos la jura de la constitución de la princesa de Asturias el martes que vamos a emitir en este programa tenemos el día festivo por medio el del 1 de noviembre tenemos un cambio horario de mañana mismo por la... En fin, a saber lo que tendremos que analizar el próximo viernes pero sea lo que sea lo haremos en la semana según Bomón. Antonio, cuídate mucho.